Un aplauso para el mariachi, fiesta de México. Si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera, ya he tratado de sacarte de mi alma, yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el corazón lo ve, tan solo siente, tu boca, tus ojos y tu pelo, lo llevo en mi mente noche y día. No me pidas que dejes de quererte, después que te entregué la vida mía. Ya he tratado de sacarte de mi alma, yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el corazón lo ve, tan solo siente, tu boca, tus ojos y tu pelo, lo llevo en mi mente noche y día. Ya no me pidas que dejes de quererte, después que te entregué la vida mía.